Efectivos de la comisaría de Huacho frustraron un asalto a la panadería La Estrella. Los delincuentes, tres hombres y una mujer, llegaron a bordo de un auto de color negro, ingresaron y estaban listos a perpetrar el asalto. Los fascinerosos no se daban cuenta que ya eran seguidos por el personal policial. Uno de los sujetos que portaba un arma fue directamente a la caja para robar el dinero, mientras que los otros se encargaban de los pocos clientes que habían en ese momento. Dos de los presuntos delincuentes fueron reducidos por el personal policial cuando intentaban darse a la fuga a bordo de un auto. Están firmando un favor, están firmando. ¿Te vean la cara? ¿Cómo así? Es que yo no estoy haciendo nada. ¿Te vean la cara? No estoy haciendo nada. Mira lo que están haciendo. Mira lo que están haciendo. Mira lo que están haciendo. ¿Qué es lo que está haciendo? Los delincuentes fueron detenidos y llevados a la comisaría de la calle Salaverri. Gracias. 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 Gracias.